Bueno, creo que escuchaba también lo que decía Juanjo, lo que decía Julio con respecto al torneo, a los 10 años, una década, 10 ediciones consecutivas masculinas, pero aparte recibimos a las mujeres profesionales, con los torneos nacionales profesionales y aquel recordado torneo internacional, el Women de ITF, que tuvimos en la ciudad de San Carlos y en donde se puso un gran empeño para traer un evento que nadie creía que podíamos llegar a traer y lo logramos. Y de la misma forma logramos la cancha cero, la cuarta cancha del club, que era súper necesaria, muy necesaria porque siempre nos enfrentábamos con el problema de terminar partidos cuando las programaciones eran muy abultadas. Muchos lo recordarán que hemos estado, incluso quien nos acompaña en este caso, el Diodoria, el árbitro general de este torneo, estuvo en uno de esos torneos en donde terminamos pasando la una de la mañana y hemos llegado a terminar más tarde todavía. Tener una cuarta cancha nos da esa tranquilidad, ese alivio, además de tener una estructura importante de cuatro canchas que no todos los clubes del interior la tienen, con las medidas reglamentarias, personas iluminadas, con un buen entorno, con amplitud para descansar, con los dormis que ofrecemos sin cargo, que muy pocos clubes también lo ofrecen y nosotros en los torneos de la Liga Litoral hacemos el esfuerzo y le pedimos a los clubes que puedan alojar a los jugadores sin cargo para eliminar un costo en su estadía. El entorno, la atención de la gente, hacen que este tipo de torneos sean valorados dentro del calendario. ¿Cómo no van a ser valorados si ya hace 10 años que están en el calendario nacional de la Asociación Argentina de Tenis? Hemos visto cómo aparecen torneos que pretenden ser grandiosos un año, al otro año se caen, se achican y al tercer año ya directamente no aparecen en el calendario. Y acá, con buenos momentos, con buenas ediciones, con problemas de todo tipo, con lluvias, inundaciones, vientos, calor extremo, con todas las adversidades que uno puede imaginar, seguimos adelante y logramos tener la estructura que hoy tenemos. Es muy importante lo que hay varios de los jugadores, viéndolos y hablando estos días, porque como casi todos estuve hablando estas últimas dos semanas, por diferentes cuestiones, hay muchos jugadores que en más de una edición ya han estado en este torneo aquí en San Carlos, que ya nos conocemos, que se va formando una amistad y eso es bueno, que vuelvan porque saben que tratamos de atenderlos, que ante cualquier problema hacemos el mayor esfuerzo para poder llegar a una solución y que estén cómodos. Este año llegamos en un momento a tener 40 jugadores inscriptos, que era el mínimo que nos estábamos poniendo, siempre exigiéndonos un poco más de la cuenta para tratar de siempre tener la mayor cantidad de partidos, porque de eso se trata, tener la mayor cantidad de partidos todos los días del torneo, todo el día, para que la gente, socios del club, adeptos del tenis o a cualquier deporte, o no socios del club, vecinos, puedan venir a verlo en el momento que puedan, a la mañana temprano, a media mañana, al mediodía, a la siesta, a la noche. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos que nos acompañen, que traigan sus amigos, su familia, sus contactos, que nos ayuden a difundirlo para que se sientan contenidos, necesitamos eso, contener a los jugadores, acompañarlos, muchos están varias semanas, muchas semanas al año fuera de su casa, muchos entrenan fuera de su casa, en otra ciudad, que no es su ciudad natal, o la ciudad donde vive su familia. Entonces la contención de los clubes, sedes de este tipo de torneos, es muy importante. Y lo que decía Juanjo, que detrás de cada alambre haya público, haya gente viendo ese partido, el jugador lo siente, el jugador se motiva, le da el marco necesario para este tipo de torneos, y para semejante esfuerzo que hace el club, los sponsors y el municipio. Como decíamos anteriormente, mañana comienza el torneo, vamos a tener 5 turnos, esto se hubiera convertido en 7 turnos, si teníamos 3 canchas, y con la posibilidad de que una mínima lluvia, o 3 o 4 partidos muy largos, que suele haber partidos de 3 horas, 3 horas y media, atracen toda la programación y terminemos jugando con luz artificial, terminemos jugando altas horas de la noche, y con jugadores que están esperando durante todo el día para jugar, y algunos en su segundo partido del día. Entonces, esto va a mejorar muchísimo el desempeño del torneo, el desarrollo del torneo y el desempeño de los jugadores. Desde las 9 de la mañana, se van a estar desarrollando los 4 partidos atrasados, los 4 partidos atrasados de ronda de 64. A continuación, inmediatamente al terminar cada uno de los 4 partidos en sus respectivas canchas, ya empezamos con la ronda de 32, con los 32 jugadores que van a quedar en el torneo, y vamos a terminar el día con solamente 16 jugadores. Quiere decir que el día viernes, en el primer turno, ya vamos a estar jugando los octavos de final, con los mejores 16 jugadores del torneo, y en horas de la tarde, con el debido descanso, seguramente porque la cantidad de canchas ahora y el tiempo lo permite, vamos a estar cortando en horas al mediodía, sobre todo si hace mucho calor también, vamos a estar cortando en horas al mediodía, para la tarde jugar los cuartos de final. Y está previsto que para el día sábado, se puedan estar disputando las semifinales en simultáneo, en horas de la mañana, para la tarde jugar la gran final y definir quién va a ser el campeón de esta décima edición del Torneo Nacional Profesional de San Carlos. Bueno, como le decía, el árbitro general del torneo va a ser el Diodoria, ¿cuánto? ¿En una edición estuviste? ¿O la tercera vez? La tercera vez, la tercera vez que viene aquí el torneo de San Carlos, la pelota oficial va a ser la PEN ATP, los partidos obviamente se van a jugar al mejor de 3 sets, con definición por tiebreak, así que básicamente eso es lo que es la información básica del torneo, para que lo tengan en cuenta, les reitero, difundanlo todo lo que puedan, vengan a pasar un buen momento, vengan a pasar un rato a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche, pequeños ratos, acompañan, ayudan al torneo y ayudan a los jugadores, que es lo importante porque los protagonistas son ellos. Nosotros acá simplemente lo estamos presentando, estamos agradeciendo, nos estamos conociendo con muchos jugadores y con muchos de ustedes, y dándole el puntapié inicial para que después los protagonistas sean los jugadores. No sé si quedó algún tema en tintero, repetir que la entrada es libre y gratuita, desde el primer al último partido, y si quedó algo más, también lo pueden preguntar.